¡Suscríbete! ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Eduki! ¡Descuelga el teléfono! ¿Hola? ¡Pasa! ¿Qué haces, tronco? Nada. Estoy descansando y voy matando. Duro, duro. ¿Te cuento un secreto? ¡Suelta, tronco! ¡Estoy viendo muertos! ¡Tío! ¡Esta María es de alucine! ¡Tío, así que ponte a liarte anutos a toda leche! ¡Ya no nos quedan sábanas, tío! ¡Ya no nos quedan sábanas! ¡Oh, tío! ¿Y qué podemos usar para fabricar una pipa? ¡Cala, cala, 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 cala! ¡Sí! ¡Joder! ¡Qué alucine! Esta mierda es buena Eh, tíos, tengo un pedo como un piano Yo también, trono ¿Habéis oído, chicos? ¡Vamos, tío! ¿Cómo eres? Vaya, tío, eres cojonudo ¿Diga? Hola ¿Cuál es tu película de miedo preferida? ¡Voy a destriparte como una puesta! No te me rebotes, haré que te despelotes Como una tía guarra que a la mínima se despatarra Los raperos de pega me descojonan Como las tetas de silicona ¡Tío, es porquería de María! ¡Dame, yerba, de la buena! Pa' tirarte a una nena Que te pú me la polla Y verás como polla, eh, gilipollas El porro porro pa' la izquierda Que pa' la derecha es mierda Tengo una, tengo una, tengo una Apuñalaré y rajaré Y un objeto nuevo te abriré Y si vas y te rebotas Jugaré con tus pelotas Si tú a ir al teléfono No contestes El cuello te bajo Y te pollo a destajo Con tu prepucio me hago Un abrigo bien bajo Pa' Coño Ha sido el rap mejor pinchado De toda la historia ¡Ja!